Los momentos, por suerte son dos días, tres días, no sé cuánto es. Si lo hagas tú, arranca la semana que viene, vos vas a... Yo de ese tema, mirá, de ese tema todavía estamos hablando, entonces no quiero aclarar nada. Tengo un compromiso que dijimos que sí y que si yo sí. Lo que se está hablando no es ninguna cosa que tenga que ver con esto. Como yo hago personajes, a diferencia de otra gente, del jurado, se está viendo qué personaje entra cuando entra, ahora si con un personaje estoy sentado y pongo las calificaciones, si el personaje va a entrar nada más que hablar con Tinelli. Ellos laburan con tiempo, pero tampoco con tanto tiempo. Tinelli estaba viajando, están llegando, se está armando. Sobre la investigación, Antonio Capaz, el doctor Piares tiene algún dato. ¿Se hicieron nuevas medidas? ¿Es un lanzamiento de llamadas? ¿Es un lanzamiento de operaciones de policía? ¿Hay un elemento...? Eso está dentro, a mí no me cuentan eso. ¿Y el doctor? Eso el doctor puede saber. Estoy con la Fiscalía 17 de esta capital federal, nosotros estamos dando testimonios y estamos dando unas medidas que estamos salvadas. ¿Pero hay ni idea de una sumana de teléfono? No, perdón. ¿Y no te puede decir tampoco si la pinchadura de teléfono que existía? No, no, la pinchadura no existía. ¿No existió? Al momento de que se hizo el aviento no había hecho. Ahora sé con lo que es pinchar un teléfono porque vinieron y me dijeron. Van piso por piso. Para que te pinchen el teléfono de tu cable tienen que salir dos cables enganchados así. ¿Me explicó este señor Robles? Dice, es un mito lo que de que todo el mundo tiene el teléfono... ¿Teléfono fijo? ¿Eh? ¿Teléfono fijo? ¿Teléfono fijo? ¿Teléfono fijo? ¿Teléfono fijo? ¿Teléfono fijo o celular, lo que sea? Dice, es un mito. Nosotros no tenemos capacidad de pinchar los teléfonos en toda una ciudad. Y es verdad. De acá 24, te vas a decir. ¿Eh? Parece ficción, pero es realidad lo que te está pasando. Uno no puede evitar pensar en Gazaya que esté viviendo esta situación que te decía practicó nunca, pero es real. ¿Es real? Es real. Yo no tengo miedo. Tengo la suerte de no tener miedo. Hay gente que el miedo, ¿viste? No se puede dominar. Yo vivo solo hace mucho tiempo y vivo tranquilamente. Tengo amigos, salgo, voy a comer. ¿Por eso que ya no le hablamos de Antonio Gazaya, aclarando un poco esta situación? ¿Será por una cosa de naturaleza mía? Yo me siento tan común como cualquier persona. Después me pongo una peluca, me disfrazo y soy otra cosa. Ahora, yo realmente inseguro, 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 no me siento. Ah, doctor Piedri, insisto con esto porque Gazaya es una persona que es una personalidad de la cultura. O sea, sabemos perfectamente que lo que está viviendo es mixti. ...casos patéticos en el tiempo, en la historia de PLEP, que después todos venimos, cubrimos, estamos y nunca se sabe nada. O sea, en este caso concreto hay una identidad, hay una persona. Nos vamos a poder esperar el día de mañana para darle la tranquilidad de ella, la tranquilidad de todos, digamos. Mire, la cadena de investigación es muy clara. Es quien nos dio la información y quien se la dijo a él. Así que no hay posibilidad de que estemos en la seguridad. O mintió. Además, uno es un profesional, uno es un profesional de seguridad y otro es un profesional de público. Bueno, eso es el programa. Así que no hay ninguna posibilidad de que esto no se esclarezca. O sea, tenemos una persona que nos dio la información y nos ha indicado quién se la dio. Uno es un profesional de seguridad y el otro es un país real. A ver, la señora, una consulta. Hoy en la formación de hacer red, todo esto, se creó también un gran revuelo y se quiere en las redes sociales. Mucha gente que decía que porque usted es una persona pública, conocida, famosa, que no ha recibido funcionarios de gobierno, y otras personas que pasan por este tipo de cosas... Todo eso que leíste y leíste en las redes sociales, ¿está firmado por alguien que dice eso? No, otros dicen anónimo, 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 anónimo. Yo no presto atención a opiniones que no sé de quién son, sobre todo en una cosa tan delicada. Es muy fácil a través del Twitter, de toda esa cosa, insultar, basuriar y después pones anónimo, pirulo de Avellaneda. A mí no me interesa esa opinión. No la tomo en cuenta. Son chismes. Es gente que no tiene nada que hacer y tira nada más que maldad por Internet. ¿Está haciendo una persona demorada? No. ¿Hacía el asuntamiento, algún dato concreto que se pueda aportar a la investigación? De algún momento no. ¿Y el policía no sabe de dónde es? De la policía también. ¿Pero digo, de comisaría, está haciendo custodia? No hay comisaría, está cumpliendo un trabajo de custodia y un objetivo de máxima seguridad. Bueno, entonces es más tranquilo, entonces. Yo estoy tranquilo, estoy tranquilo. Hay una especie de nerviosismo, como dije antes, de la inseguridad es como una cosa que te va a quedar comiendo, pero, viste, si estás cuidado y si te levantas un dedo y aparecen tres personas para cuidarte, estás cuidado. Yo espero esto que no sea largo para no ser un gasto para la comunidad, porque esto alguien lo debe pagar. Y esta gente trabaja muy bien, la verdad. A mí la doctora Garré me pareció que se movió de una manera impresionante. Ella no la vi, estaba en Catamarca, mandó una persona, el señor Robles, en media hora, me explicó esto paso a paso lo que vamos a hacer y esto va a pasar.